Mostrame cómo está la provincia allí. La máxima, bueno, che, 11 grados en Puerto Madryn, 10 en Chubut, en Chubut, en Rauson, 10 en Trelew, en Garayal de 7 grados, en la zona montañosa, por supuesto, Andina va a estar más fresco, en Alto Río Senguer 8 grados, en Río Pico 5, en Trevelín 8, en Esquel 7 grados de temperatura máxima, pasamos por el centro de la provincia, por Colán Conué, 4 grados de máxima, en Las Plumas 10 grados, en Buen Pasto 7 grados de temperatura máxima. Así estamos haciendo país en vivo en la pantalla más federal de nuestro país. Nos vamos a ir a un corte, cuando volvamos nos metemos de llenos en las notas que tenemos para compartir con vos durante esta jornada. Venimos en un ratito, no te vayas. 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 No te vayas.